Hola a todos y a todas. En primer lugar, deciros que es un honor para mí dar el discurso de hoy en nombre de los compañeros y compañeras presentes hoy aquí. Para empezar, me gustaría destacar que en el día de la sesión informativa que nos ofreció Ángel Sogas, recuerdo que yo iba planteándome la opción de venir a esta universidad y le comenté que no entré a la pública por tres décimas. Mi idea era hacer solo un año y después cambiarme. Y ella me contestó, sí, sí, en cuarto nos vemos. Yo me indigné y rabié, muchos lo sabéis, mucho. Pero la verdad es que tenía razón, porque una vez estás aquí, sabes que no hay nada mejor. Sabes que cambiar ya no es ni una opción. Y haces todo lo posible y lo imposible para poder pagar y seguir cumpliendo el deseo de ser educador o educadora social. Así que bendita las tres décimas que me han traído aquí con vosotros. Bueno, hoy es un día muy especial porque finaliza una de las etapas más importantes de nuestra vida. Y además es muy bonito porque cumplimos esta meta todos juntos, ¿no? Y bueno, seguro que recordaréis el primer día de la universidad donde Paco nos presentó una botella vacía y nos preguntó, ¿qué veis en ella? Y nosotros dijimos, pues nada. Algunos avanzados dijeron, bueno, hay aire, hay espacio. Y bueno, luego ya lo entendimos, Paco. Pero bueno, a día de hoy, si cogiéramos esta botella, nos daríamos cuenta que estaría repleta de emociones, de experiencias, de aprendizajes, de viajes y de muchas otras cosas. Y sobre todo lo más importante es que la hemos llenado entre todos con mucho sacrificio e ilusión. Cada uno de nosotros y nosotras ha dejado una huella especial, tanto la universidad como los corazones de los compañeros y compañeras. Quizá una sonrisa en un mal día, una ayudita con un trabajo, un café acompañado de buenos consejos, en fin, cada uno a su manera ha aportado algo especial en todos nosotros. Por ello, me gustaría agradecer a todo el personal que trabaja en la facultad, desde bibliotecarias, secretaría académica, becas, personal de limpieza, dirección, recepción y, por supuesto, profesorado. Todas las personas que forman el equipo han conseguido que seamos una grandísima familia. Han conseguido que saquemos lo mejor de nosotros por encima de todo. Y, bueno, el domingo pasado estaba con una compañera, Marta Martí, y nos planteamos, después de saber de que ya éramos educadores y que habíamos aprobado todo, nos planteamos qué era lo que se nos quedaba, cuál era la finalidad o lo que se nos quedaba. Bueno, hablamos de que hemos aprendido muchas teorías sobre muchos autores, no tanto como los profesores quisieran, pero son muchas. Mucha información científica y rigurosa para ser un buen profesional y otras muchas cosas. Pero realmente nos quedamos con los valores, con aquello que hemos aprendido más allá del hacer, aquello que hemos aprendido a ser. Estos valores se quedan en nuestro interior como una lucecilla. Y yo, personalmente, espero encontrar en mi camino muchas personas que la irradien con vosotros y vosotras. Bueno, no me gustaría acabar sin resaltar el agradecimiento a las familias y a las parejas, por supuesto. A los amigos también, que han dedicado apoyo, ayuda y todo el ánimo del mundo. Porque ya que sin ellas es muy probable que muchos de nosotros y nosotras hoy no estuviéramos aquí. Además, ¿para qué nos vamos a engañar? Son los que se han chupado todas las amarguras, el estrés, los cabreos. Así que, bueno, gracias a todos los que están, a los que no han podido venir y a los que ya no están. Bien, por último, quiero decir que sois muchos, 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 que la situación impone muchísimo. Y, pero bueno, que esto me hace pensar un poco en lo que es nuestra profesión, ¿no? Que si fuerais uno o dos, pues yo estaría un poco campando por aquí. Pero sois casi 600. Me tiemblan las piernas, la voz, bueno. Y esto asusta, pero creo que lo mismo pasa con el ámbito social. Que uno o dos a lo mejor no hacen ruido, pero tantos y unidos somos súper fuertes. Y ya está, ya no os doy más la chapa. Sin más, pues os doy las gracias por la atención, por estar calladitos también. Y espero de todo corazón encontrarnos en el viaje que nos espera. Muchísima suerte a todos. Gracias. Gracias.